La presidenta Cristina Fernández destacó que Argentina e Indonesia comparten la necesidad de que los organismos multilaterales, económicos y políticos reformulen sus reglas de juego. En la cena de honor ofrecida por su par de Indonesia, la primera mandataria valoró la voluntad de ambos países de avanzar en la búsqueda de áreas de cooperación e inversión. El encuentro concluyó con la firma de tres acuerdos de cooperación agrícola de servicios aéreos y de cooperación en inversiones. El gobierno provincial de Chubut dispuso la intervención de la trochita por 30 días tras confirmar que seguirá funcionando. Detuvieron en España a dos prófugos imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante el accionar de la AAA. El ministro de Turismo estimó que la actividad tendrá un crecimiento cercano al 10% en relación al año pasado. David Nalbandián confirmó su presencia en la serie Ante Alemania por la Copa Davis. Hoy se estrena Tesis sobre un homicidio, protagonizada por Ricardo Darín, en la que encarna a un abogado penalista que se obsesiona con la búsqueda de un asesino serial.